En virtud de las informaciones vertidas por el Comité de Presa y Embalse del IDRI-EGI, el Centro de Operaciones de Emergencia emite un nivel de alerta roja para Monte Cristi, en especial Martín García, El Bosito, Guayudini, Castañuelas y Palo Verde. Esto es debido al colazo del muro de la presa que está en construcción en Santiago Rodríguez, en la comunidad El Pastor. Le pedimos a la población que está bajo alerta y sobre todo en alto riesgo que acceda a las evacuaciones de carácter obligatorio emitido por este Centro de Operaciones de Emergencia y la Defensa Civil, Fuerza Armada, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos deben darle la seguridad y protección a los ciudadanos aguas abajo de esta presa.